buen día a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta que es una violeta africana y como su nombre lo indica pues obviamente es originaria de áfrica pero antes de continuar quiero mostrarles porque esta planta necesita luz indirecta no sol directo porque le daña las las hojas pero esta que tengo aquí la compré aproximadamente hace cuatro meses y si ustedes se dan cuenta las hojas están están pequeñas está compacta pero ésta es distinta las hojas están a la están alargadas y hay pocas esta la obtuve por esqueje entonces el problema que hay aquí es que yo las tengo las dos las tengo en un lugar muy iluminado en la sala de mi casa pero parece ser que a ésta está 60 como se siente cómoda con la cantidad de luz que recibe pero esta no sea que las hojas estén así quiere decir que se estiran porque están buscando la luz entonces la luz que recibe no es suficiente entonces aquí tengo que sacarla y ponerla a sol directo para ver cuál es su comportamiento obviamente con cuidado para que las las hojas no se no se quemen pero lo que quiero dar a entender lo que quiero explicar es que ésta tiene que estar como ésta o por lo menos las hojas tienen que ser menos alargadas de cómo están estas pero como digo es ese problema es con respecto a la luz entonces se mencionó esto por si alguien tiene duda de por qué ambas son son distintas entonces continuando les digo que esta planta florece todo el año es recomendable tenerla en maceta y en interior porque obviamente no podríamos tener al aire libre con respecto a la digamos en el caso de invierno de mucho riego aunque posiblemente sí sí esté pero no sé yo nunca la he las he visto en esas circunstancias porque de todos modos podríamos tener problemas con hongos de esta de estas especies hay muchas especies hay de muchos colores así como ésta que tiene un solo color de que está aquí tiene un solo color o esta que viene aquí que es un color doble que es blanco con corinto estas plantas son muy hermosas ya dándoles el el cuidado necesario son unas plantas preciosas y los cuidados son bastante sencillos en el caso de la iluminación como les dije al principio necesita mucha luz indirecta pero les vuelvo a repetir este es el problema a donde las tengo y mucha iluminación pero parece ser que no es suficiente entonces tendré que tendré que probar a tenerla en un lugar donde reciba casi la luz directa para ver si terminan estas hojas se quedan así pero estas que están estas pequeñas que están aquí tendrían que terminar como estas pequeñas y la planta tiene que ser compacta no tolera las heladas entonces aunque posiblemente no posiblemente no llega a un punto en que si tolera cierto 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 tipo de frío pero creo que no vale la pena exponerla a ese punto entonces si las tenemos en algún lugar donde hace mucho frío pues creo que inmediatamente tendríamos que guardarlas dentro de casa o en un invernadero el poros el perdón el sustrato tiene que ser poroso yo utilizo tierra negra y la combino con una con una tipo con otro material que se llama brosa que no es más que hojas secas y tallos y todo este tipo de materia vegetal lo que tenemos que tener en consideración es que tiene que haber un buen crenaje el riego el riego tiene que ser moderado entonces lo que tendríamos que hacer aquí es esperar a que el sustrato esté completamente seco para poder regar o por lo menos que el sustrato esté húmedo entonces como un poco húmedo entonces como podríamos darnos cuenta de eso pues podemos utilizar e introducir en el caso de ésta que la maceta es pequeña podemos utilizar un palillo de dientes y así nos vamos a dar cuenta en qué estado está el sustrato en la parte de abajo al momento de regar siempre regamos el sustrato y procuramos que sea en las orillas de la maceta nunca lo hagamos en el centro o encima de las de las hojas porque estas hojas tienen una una vellosidad tienen unos filamentos blancos y el problema es que si ustedes dan cuenta aquí si cae tierra se queda atrapado así como aquí entonces aquí lo que podemos hacer es limpiarla con una brochita entonces si le llega a caer agua lo que vamos a lo que vamos a ocasionar es de que las hojas sean infectadas con hongos entonces ahí se nos va a complicar pero si no nos damos cuenta entonces va el hongo a invadir las demás hojas las plagas esta esta es atacada por hongos y por la cochinilla pero si le damos los cuidados necesarios las plagas se van a mantener en la idea no es acabar con las plagas pero si mantenerlas controladas y el abono pues sería de de 15 días cada 15 días o cada mes pero lo recomendable aquí es que cuando veamos que empieza a tener la vara floral como esta que está aquí en ese momento de empecemos a agregar el abono y cuando la planta deje de darle de dar flores entonces dejamos de darle dejamos de agregarle el abono pero todo esto va a depender de dónde la tenemos y cuántas veces vaya a florecer la planta a mí me florece todo el año porque aquí en guatemala pues es una primavera de todo el año aunque estamos en invierno pues sigue habiendo perdón verano aquí hay prima de verano invierno entonces aún ahorita que hay invierno pues hay un calor infernal entonces siguen siguen dándonos flores obviamente con los cuidados y el abono pues lo que vamos a lograr con el abono es que se mantenga constante en floración y las flores duren más tiempo eso es lo que nos ayuda el abono por lo demás es una planta muy hermosa hay unos colores preciosos pero creo que el color más hermoso o de los más hermosos es un color azul yo realmente no lo he visto lo he visto sólo en fotos pero es muy hermoso aún en las fotos es muy hermoso entonces eso es todo que dios todopoderoso me los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego hasta luego y y